hola gente muy buenas bienvenidos otro día más al canal de SIDABYTE hoy os traemos un vídeo con consejos tutorial llamarlo como queráis para realizar una clonación de un disco cuando puede surgir no es esto pues por ejemplo cuando estamos montando varias máquinas vale por ahí tengo una de las tantas van a ser todas iguales vale entonces claro todos van a llevar la misma placa base fijaos por ahí está por aquí vale son equipos que son iguales con la misma placa y tal por tanto el sistema operativo obviamente va a tener exactamente todos los mismos drivers y tal entonces claro que hemos hecho pues en esta primera hemos instalado el sistema eso sí de cero obviamente lo hemos optimizado muy bien y una vez que está preparado vamos a la perfección entonces una vez que está así que se hace pues se clonan los discos obviamente por aquí tenemos como veis son varios discos duros de Samsung todos iguales además se podría hacer con discos duros distintos en un principio sin ningún problema pero bueno si son iguales la verdad que mejor son discos duros de un tera tengo 6 en este caso cada máquina llevados y bueno pues eso vamos a hacer una clonación que es incluso más rápido todavía que crear una imagen y luego restaurarla o sea es un proceso digamos que se hace de forma directa vale el sistema operativo en este caso lo tenemos aquí vamos a ponerlo aquí vale encendemos el equipo ya tenemos el pendrive de acronis truimax que es el que vamos a usar para hacer la clonación ahí veis que nos detecta los dos discos entramos al pen bueno pues nada dejamos que arranque acronis vale ahí lo veis aquí tenéis el programita como decía vale la versión 2020 en este caso creo que es la última bueno pues es tan sencillo como venirnos aquí normalmente usamos backup o recovery ya lo digo son dos procesos uno genera y otro restaura pues en este caso obviamente como lo queremos exactamente igual tenemos ahí acceso fácil en la máquina y eso porque eso también en fin es un factor un poco fundamental muchas veces no interesa estar medio de montando el equipo para tener acceso a esto pero bueno en este caso pilla bien por eso vamos a hacer esto tan fácil como darle aquí le damos a la sección automática porque la manual da problema yo al menos lo he experimentado y no he tenido buena y a ver y aquí vamos a tener vale no no hay ningún problema cuando los discos son iguales vale y no nos menciona el puerto donde están enganchados en este caso el son este de aquí es el m2 1 este es el m2 2 vale como sabemos eso pues en la placa vale en algún sitio lo indica o por ejemplo ahí vale m2 y un bajo 2 lo veis y aquí lo indica pues no recuerdo ahora mismo dónde está está por ahí está por ahí dónde 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 lo vi m2 wifi no eso no no recuerdo dónde lo vi pero bueno también es un poco de cajón no si hay dos y uno de ellos lo tenemos fichado como el 2 pues ya está o sea no hay más vuelta de hoja pero lo vi a creo que está justo detrás del disco me estoy volviendo loco y creo que está justo detrás del disco bueno no importa en fin cuando aquí no nos aclara eso como en la bios que por ejemplo también lo ponía no sé si os habéis dado cuenta es tan sencillo como fijarse en la estructura digamos que tiene el disco yo sé que la de mi sistema operativo lleva unas particiones chiquititas que son fundamentales para que funcione vale particiones de arranque de recuperación sabe de herramientas de recuperación y tal que lleva el propio windows y luego tienen una partición que aprovecha el resto del espacio en cambio la otra vale en este caso si estuviese sin inicializar el disco cuando viene de fábrica sin tocar saldría todo esto a cero y además pondría aquí not iniciales o algo así sale como en inglés una cosa rara pero bueno en el caso de que tenga información obviamente lo más normal es que sea distinta en este caso yo antes he estado aquí he creado dos particiones para hacer una prueba de otra historia vale que esto precisamente también lo he hecho por qué no me quiero liar mucho pero en un principio no pensaba hacer esto así por circunstancias vale y entonces lo hice con el sistema de generar un archivo un backup y luego restaurar y a la hora de restaurar no sé por qué me ha dado errores se ve que esta placa con estos discos con este programa con lo que sea algo hay que en ese proceso en concreto no funciona da un error vale esto obviamente pues como todo no existe el software perfecto y de vez en cuando nos vamos a encontrar esta clase de sustos no entonces digo bueno pues voy a probar a hacer un clonado directo directamente en placa sin tener si depender de un disco extraíble usb que a saber si no es el disco no sé en el principio no pero bueno digo vamos a lo más rápido lo más y entonces pues en fin había había generado para precisamente para identificar los discos previamente me metió en el gestor de particiones de windows vale le he creado unas dos particiones para que en fin para detectar el disco precisamente vale para hacerlo diferente a los demás de esa forma aquí pues eso aunque no me dé el indicador del disco m2.2 o m2.1 pues ya sé cuál es uno y cuál es otro vale por tanto vamos a seleccionar en un principio el disco que queremos copiar que es este vamos al siguiente perdón hago un poco el rollo pero es que si no explico estas cosas obviamente pues más de uno se va a liar en fin y ahora le decimos que el destino vale destino es el otro disco obviamente el de inicio el de origen no nos deja seleccionarlo no se va a sobre escribir sobre sí mismo lógicamente sólo te deja las dos opciones digamos que restan no que en este caso el pendrive obviamente no pues el otro disco le damos a nest te dice que se van a borrar las particiones tal, 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 lógico, normal, vale lo va a generar todo nuevo le damos a ok y al loro la velocidad con la que hace esto aquí te está diciendo cómo está ahora mismo el antes y el después vale te está diciendo que una vez que termine el proceso se va a quedar así que es como está el de origen el que queremos copiar bueno fijaos cómo hace esto en dos discos duros el PCI Express NVMe es de 3500 megas por segundo es un sistema operativo que ocupa 30 y tantas o cerca de 40 o 40 gigas de capacidad fijaos mirad cómo lo copia podéis cronometrarlo yo no lo he hecho para la verdad pero pero es increíble la velocidad con la que hace el clonado es exagerado pum ya lo tenemos vale y ya está no hay más vale cerramos y listo o sea es que no no tiene más vale ahora para comprobarlo pulsamos el selector fijaos cómo pone M22 M21 lo veis bueno ahora ya sí que me salen aquí ahora sí me detesta antes solo detestaba una instalación vale en el M21 en este caso podéis echar el video hacia atrás y comprobarlo y ahora detesta otra en el M22 vale que como os decía M21 y M22 el sistema estaba aquí ahora vamos a iniciar con este y vamos a comprobar que con ese arranca vale recordad como os he dicho que estaba por ahí abajo ahí a la derecha efectivamente como pone M22 vale bueno pues vamos a arrancar vamos a arrancar con el M22 y vamos a comprobar que efectivamente perdonadme ahí arranca el sistema operativo vale así que pues ya lo tenemos ahora mismo se ve un poco raro no tiene drivers de la gráfica integrada porque para poder hacer esto esto lo hago a la gráfica la se sacaba en fin está ahí la gráfica y eso le conecta a la integrada y como no tiene los drivers de la integrada porque en fin esto no era no estaba previsto en fin pues se ve raro pero vamos que es simplemente por ese motivo pues ya lo tenéis ya sabéis como clonar un disco con Acrony de forma rápida y fácil vale venga hasta el próximo video hasta luego o Más información www.mdc.com